Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 51 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a ISO 8A y pues como ya es el costumbre camino 1 en esta temporada bueno ahora nos toca llevar a Magneto Blanco, Kushala y Kate Bishop Kate Bishop nos representa esta temporada y bueno teníamos que bajarnos a esta araña Stark en el primer nodo entonces utilice pote de una barra de poder no tanto por esta pelea aunque si me iba a ayudar obviamente pero más que nada por la siguiente que tenía porque era un poco más complejo bueno entonces mi estrategia aquí era simplemente mantener mi ola de frío activa sobre todo golpear lo más que pudiera al Stark cuando tuviera su habilidad de Ludir activa y pues bueno dos Cold Snaps era imposible que sobreviviera a esa araña super sencilla la pelea y ahora en la siguiente teníamos que bajarnos a Longshot y esta era la que me preocupaba un poquito más ok aquí utilice potencia para lucha de Magneto Blanco no tanto por el para poder aturdirlo porque pues en realidad con Kate Bishop pues tenemos la habilidad de que elude y lo aturde pasivamente pero para poder tener un poco más el control de la pelea si se fijan bien ahí dice doble parry para no activar destreza y no darle poder erróneamente entonces si aquí ya activó su imbloqueable entonces inevitablemente tengo que eludir y como tiene buena singularidad ese Longshot pues me terminó anulando varias destrezas y vieron que estaba tirando especial 1 a cada rato pero como lo tengo en contra de su pared cuando está en contra de la pared pues Longshot tira más rápido bueno con más frecuencia los especiales porque esa habilidad de Kate Bishop actúa como un encolerizar como una provocación etcétera bueno lo bajamos sin problema alguno aunque créanme que se me hizo cuchi cuchi eh pero pues lo bajamos que era lo importante bueno siguiente pelea teníamos que bajarnos al Spider Punk en este nodo no podía beneficiarme de la habilidad de Kate al inicio porque puede eludir el Spider Punk es como una es una habilidad muy interesante la del Punk junto contra Kate porque como ambos personajes tienen la misma habilidad de poder dejar eludir cuando los van a aturdir hay una interacción muy rara que no suele funcionar cuando usas a Kate en ataque a menos que ya tengas el Cold Snap o Ola de Frío activa en el Spider Punk vieron que ahí me terminó golpeando y casi casi la palmo amigos pero sobrevivimos que es lo importante lo importante es no morir pero ojo que esta guerra fue un poquito fea bueno seguimos en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Destroyer en el siguiente nodo este es el camino 5 es costumbre igual que cada vez que Kate Bishop esta libre me manden a mi por este camino porque Kate Bishop es un increíble counter para Destroyer en este nodo entonces tiro mi especial 1 con la protección activa espero que corra hacia mi no vino hacia mi tiro la especial 1 eh y pues bueno aquí ya conseguí la intercepción ahora si empezar a hacer daño estoy tratando de hacer reparry lo noqueo con la intención de dejarlo en la pared pero no lo conseguí logro pausar lo que es la desventaja de Cold Snap y digo bueno va a expirar no pasa nada igual ya le quitamos la mitad de vida aquí es donde me echo para atrás para ver si pues no me tiraba el especial ahora si eh cargó el especial 3 el Destroyer yo así de que chin no le quité la protección aquí se puede complicar todo tiro mi especial 1 cuando corre hacia mi consigo la furia me termina golpeando termino perdiendo mi indestructible y tiro el especial 1 justo antes de que me tirara ese especial 3 y como ya había perdido mi pote de vulnerabilidad se pudo haber complicado esa pelea amigos no se los voy a negar pero lo importante nuevamente es que no morimos la siguiente pelea era esta Jessica Jones me puse pre lucha de Magneto Blanco porque era necesario y dado que cuando derribas a Jessica Jones en este nodo se vuelve inmune al aturdimiento entonces puede complicarse ok aquí tiro mi especial 1 para derribarla y conseguir el Cold Snap y aparte conseguir la furia para incrementar el daño porque de esa manera no me podía eludir entonces recuerden que en la fase de bloque automático te puede hacer bloque automático vieron como en esa ocasión y si te aturde pues te echas para atrás con Kate Bishop entonces ese es el riesgo aquí la derribo y con la intención de renovar el Cold Snap no se renueva pauso el Cold Snap tiro mi reliquia ahorita creo que tiro mi golpe fuerte si renuevo la ola de frío y vuelvo a tirar mi especial 1 por suerte todavía no tenía cargas suficientes para conseguir el imparable entonces ya tengo las dos cargas del Cold Snap lo único que tengo que hacer es derribar a la Jessica en este nodo y listo consigo la furia le quito la protección y la ola de frío se encarga de quitarle lo poco de vida que le quedaba a esa Jessica y bueno ahora si amigos es momento de sufrir aquí les voy a dejar la pelea larga amigos porque aquí realmente tuve un brain fart ahorita lo van a ver un pedito mental me eché para atrás no se porque me terminó golpeando no eludí bien aquí me terminó golpeando el especial 2 perdí 19% de vida y aquí intenté bloquear todo y me morí no hay mucho que decir en esa pelea amigos estaba yo enojado dije que horror que horror de pelea hice y nuevamente aquí les vuelvo a dejar pelea rápida no tanto porque haya hecho una mala pelea sino que fue una pelea muy larga recomendación no manden a Kushala en este nodo porque se me pasó en el momento de que me asignó mi compañero el encargado de asignar se me olvidó que en este nodo pues tiene el nodo de barrera divina y perjudica a Kushala en el sentido de que cada carga de incineración le da una carga al serpiente y eventualmente no puedes tirarle prácticamente al especial 1 y no le puedes dejar incineración entonces el daño directo que viene de Kushala a serpientes mediante la zarza entonces puro especial 2 por lo tanto me terminó arrinconando vieron que hasta se los puse en cámara rápida porque fue una pelea muy rápida o sea perdón muy lenta muy rápida ya en la repetición muy lenta porque me tardé como 3 minutos y pelo en hacer esa pelea en el segundo intento lo dejamos en 1% y aquí nos comimos el especial 3 y ahora si tiramos nuestro creo que tiro mi especial 1 o mi especial 2 no recuerdo creo que fue el especial 2 si no 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 el especial 1 para quitarle la protección consigue nuevamente su especial 3 pero la reliquia se encargó de quitarle ese último porcentaje de vida que le quedaba entonces si vaya que se me complicó este serpiente no he andado muy fino en esta temporada igual les digo andamos modo tranquilos modo cetáceos en esta temporada aunque nos está yendo bien por el momento sé que voy atrasado un poco con los videos de guerra pero estoy haciendo todo lo posible para traérselos entonces ya saben que aquí les enseñamos todo incluso las muertes decepcionantes que yo llegue a tener como esas que tuve con serpientes sobre todo la primera que literalmente le hice creo que 5% de vida y no le hice nada de daño bueno siguiente pelea era ese maestro maestro ya me lo han visto bajar en este nodo me habían mandado con prelucha de magneto blanco pero dije no aquí no se usa ya vieron que la última vez que utilicé prelucha de magneto blanco en esta pelea me demoré una eternidad porque no podía dejarle la zarza y vean la gran diferencia de usar a Kushala sin prelucha de magneto blanco especificamente en este nodo la zarza la puedes activar no hay tanto problema si tienes que controlar un poco más el poder pero es es super controlable vieron hago doble parry en ocasiones ignoraba el parry por mi maestría de tranquilizar creo que tengo la maestría activa por lo tanto hay un 30% de que pueda llegar a ignorar el nodo de se me volvió a olvidar el nombre del nodo pero bueno no pasa nada tenemos salud ok siguiente nodo pero si en fin vieron que nos bajamos a ese maestro sin problema alguno siguiente nodo Hulk para despedirnos con este subjefe Hulk no se beneficia del nodo global y pues aquí utilicé potenciador de invulnerabilidad creo si mal no me acuerdo o creo que no utilicé ninguno si creo que no utilicé ninguno lo único que estaba yo pendiente era de no eh golpearlo cuando estuviera con 14 cargas de furia porque pues ya saben que Hulk cuando está duplicado consigue imparable en la carga número 15 entonces aquí tiramos el especial 1 tiene 13 cargas tengo mi reliquia entonces dije sabes que vamos a esperar vieron hice combo de dos golpes y ahora si pum lo golpeo y tiro mi reliquia instantáneamente de esa manera no me golpeó cuando activó su imparable y listo bajamos a ese Hulk sin problema alguno y bueno al final amigos a pesar de que nosotros yo morí dos veces en esta guerra hicimos una excelente guerra en los otros grupos y pues logramos derrotar a ISO 8A creo que la temporada pasada ellos nos ganaron en esta ocasión nos tocó nosotros derrotarlos a ellos entonces muy buena guerra la verdad seguimos seguimos ganando por el momento creo que llevamos una derrota o dos derrotas en lo que va de la temporada hasta ahorita de la guerra 5 y pues bueno vaya que nos está yendo muy bien así que pues bueno esto ha sido todo por el video amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like que eso me ayuda mucho y suscribirse si no lo han hecho activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye bye